Hace algunos años cuando inicié el estudio de mi carrera profesional Llegué a un lugar llamado Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior Regresé a mi escuela para platicar con los alumnos de las generaciones actuales Sobre la situación de los medios de comunicación Las redes sociales y las experiencias que he tenido a lo largo de todos estos años Constantemente me invitan a dar conferencias y pláticas a escuelas y otros lugares Siempre es un gusto poder encontrar todas esas dudas Que trato de aclarar a esas personas que intento por lo menos por algunos minutos Aportarle algo a su formación profesional Pues gran parte de mi carrera profesional inició justamente aquí En estas mismas instalaciones, en este mismo foro Yo quería combinar un poco mi pasión que era comunicar, entretener Pero al mismo tiempo tener algo que decir Entonces elegí la licenciatura en periodismo en la Septién Porque creía que ahí me podían dar como los elementos mucho más metódicos para hacer las cosas Y al mismo tiempo encontré en este lugar, en la Raúl del Campo Un lugar donde podía practicar todo lo que quería hacer Creo que la constancia ha sido una parte de tu éxito Pero que los secretos no han tenido Pues sí, como dices, primero la constancia Creo que una frase trillada que a lo mejor ya he escuchado varias veces Que esta carrera no es de velocidad sino de resistencia También he visto a lo largo de mi vida brillar a muchas personas que pum, se apagan ¿Por qué? Porque se cansan, pasan de moda Se confían y se van al demonio Por ejemplo, o sea, no todas mis ideas han sido buenas Por ejemplo, ayer estoy en TV Azteca Y ahí me inventaba personajes Y ahí fui armando diferentes cosas, diferentes propuestas Entre ellas, ese se llamaba el gurú 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 Le haces así Después, ah no Primero le haces así, con las dos manos, por favor Hay un amigo en común que tenemos ahora, Beto, Lauro y demás Que es Edgar Morales, el castor Que era un cuate que estaba muy presente en TV Azteca hace mucho Y vino con ustedes, con Lauro o con Beto A pedirle como opciones de conductores Y entonces yo en ese momento justo acababa de terminar Planeta 3 Y me hablan para venir a hacer casting Y justamente en este mismo lugar, en esa misma silla Platiqué con el castor Y de ahí me convertí en conductor de una radio que relanzaron Para convertirla en turística Que se llama Radio 1000 Y ahí estuve también un rato Y ya después terminé en TV Azteca Y después llegó YouTube Y bueno, ahora he podido combinar todas mis pasiones El doblaje, la conducción, la locución, la actuación Con lo del escorpión dorado Con los canales que tengo de cine Porque si una persona de medios tradicionales Comienza hoy en medios digitales No le va a pegar, cuánto tiempo necesita, quién sabe Tiene esa persona, después de 20 años de carrera Tiempo para invertirle A ver a qué hora le pega su rollo digital Es bien difícil, ¿no? Mejor me quedo acá en televisión o en radio Que tengo una quincena segura A yo convertirme en mi propio jefe Que a veces me va a ir bien y a veces me va a ir fatal No le quiero arriesgar, entonces me quedo acá Igual los youtubers, los que estamos aquí Pues hay personas que se quedan en el rollo de Ah, me invitaron a Cancún de intercambio Vamos a ponernos hasta el pito y ya Y regresan, tiene una súper borrachera Y muchos buenos recuerdos Pero, pues, ¿qué tanto te dejó? Mientras tanto, a lo mejor Hay otro tipo que se metió a editar Y a pensar un próximo video para tal y cual cosa Pues esa es la gran diferencia, ¿no? El que sí se lo toma en serio Y el que solamente lo toma como un camino La fama no debe de ser nunca un objetivo Sino una consecuencia que tú nunca la controlas Una de las mayores ironías Que me ha dejado de lección la vida Gente talentosa Hay muchísima Muchísima Aquí mismo tuve amigos y compañeros Muy talentosos Que hoy no están haciendo lo que quieren No están brillando Porque les faltó disciplina Cuando estaban mis últimos programas En Teba Seca Que era Famosos en Jaque Yo empecé a hacer videos ya en YouTube Y empecé a hacer las giras O los ensayos para la gira Del Whatever Tomorrow Show Que vemos shows por toda la República No importa la pasión que tengas tú Las redes sociales te van a ayudar A tener una exposición Suficientemente adecuada Para que tú puedas vivir de lo que amas La respuesta es muy muy amplia Porque son diversos casos cada situación De entrada es envidia Envidia que puede ser fundamentada o no Porque imagínate una persona que tiene 30 años Rambiéndose la madre Y llega un chavito que tiene un año Que se le ocurrió querer cantar Brilla mucho más Y tiene mucho más seguidores Que el de 30 años Pues sí, sí arde, ¿no? Es una cuestión humana Cualquiera de nosotros estaríamos ardidos Por esa situación Sin embargo, pues esa persona de 30 años Tiene la opción de quejarse O hacer algo al respecto Pues me encantaría Este, el año pasado Viste lo que hicimos en Rusia Me fascinó O sea, yo cuando estaba aquí Yo no sabía si entrar como comunicador O como cronista A mí, mi primer pasión fue Fue como los deportes El fútbol Entonces, pues siempre he estado Como permeado en mi ADN Involucrarme en temas deportivos Fui a Londres A los olímpicos Y este año El año pasado Fui a Rusia Yo no tenía planeado ir a Rusia O sea, yo quería ir a Rusia Pero no tenía ningún plan Y de repente Pues se presentaron Una serie de circunstancias En las que también puedes tú Ir armando tu plan O sea, muchos amigos Lo que hicieron es A ver, le voy a decir A este patrocinador Que me invita al de Alemania ¿No? A México, Alemania Y a ti a México, Suecia Y a ti a México, Corea Y entonces bueno, le mando Su itacate de patrocinadores Para poder estar presentes Me encantaría estar en Tokio Voy a hacer todo lo que sea posible Para estar por allá Obviamente en cada proyecto También tú vas ponderando Qué es lo que te interesa Qué es lo que vale la pena Hasta dónde vale tu trabajo Y hasta dónde Debes de tener claro Qué es lo que quieres con él Hay personas que lo pueden hacer Simplemente por intercambio Decir ¿Con qué me lleven? Con qué me lleven Yo ya estoy por bien servido Porque puedo sacar contenido Y otras personas Como es mi caso Pues con que me lleven No es suficiente Porque voy a estar un mes Fuera de mi casa Fuera de mi familia Y entonces tengo que buscar La forma de combinar O como fue en el caso de Rusia Que logré llevarme a mi familia A la mitad del torneo Para que no hubiera Tanto problema en ningún sentido Porque tienes que También equilibrar Tu vida personal ¿No? Tú sabes O sea, están en muy buena edad Ustedes para invertirle El tiempo que sea necesario Y partirse la madre Ahorita en los primeros años Para después recoger Los frutos Y poder ya después Poner ustedes sus condiciones ¿No? ¿Qué es lo que haces Para que no se sientan Con los cambios Porque hemos visto A varios estudios Que no se pueden hacer Y no se pueden hacer Pero no se puede hacer Porque la gente ya no Concibe El cambio de público ¿Cuál es suficiente Para poder ser Y uno de los diferentes O de los diferentes O de los diferentes O de los diferentes Los cambios que vamos teniendo Y las etapas Que vamos superando Yo lo podría ejemplificar Como si tú vives Con un familiar Todos los días Tú no notas cambios ¿No? No noto así Si está envejeciendo O engordando Y si alguien lo ve 5 o 10 años después Ya puede notar Estos cambios Más grandes Mi punto es que No notas Cuando están pasando Las cosas Simplemente En algún momento Estás parado En un lugar Volteas Y te das cuenta Que ya pasaron 10 años de redes sociales Pasaron 12 años Que se abrió YouTube México Este año Cumple el escorpión 10 años De su primera aparición En YouTube Si tú no lo haces Nadie lo va a hacer por ti Estoy en cada uno De mis trabajos Pensando en la gente Dándoles entretenimiento Pensando en qué les gustaría Que yo le preguntara A tal famoso Qué les gustaría Que cantáramos Y qué puedo agarrar De la calle Cuando hago escorpión Al volante Los contenidos Que están ahí en YouTube Ya los hemos visto Muchísimas veces Pero la diferencia está Para que tú Conectes con esa persona En cómo lo abarca el tema Entonces yo cuando Hice esos videos Por ejemplo El de los políticos Yo le pregunté a la gente Qué es lo que querían Saber de esas personas Y entonces yo Más allá de Aplaudirles Alguna cosa Que hubieran hecho Pues les decía Las verdades Y les decía Las preguntas Que la gente había hecho Entonces la verdad Es que para mí Fue un balance Sumamente positivo Hacer esas entrevistas Porque les pregunté Lo que nadie Les había preguntado Les hablé Como nadie Nunca les había hablado A ningún político En un medio de comunicación Y ellos se prestaron A hacerlo Pues porque sabían Que la gente Está cambiando Y que los quieren ver De forma distinta Para mí está increíble Que podamos hablar Desde el tú a tú Y sin tanta reverencia A unos políticos así Y a mí En lo personal Eso me ayudó muchísimo Me dio más credibilidad De la que yo pudiera tener Y sentó un precedente Para que cada vez más personas Se atrevan Después de que grabé eso Vino luego Luego lo de Rusia Ya no pude concretar Subir a Andrés Manuel Y subir a Anaya Ya habían dicho que sí También quisieron subirse En ese momento Prácticamente ahí sí Todos los candidatos De gobierno A la Ciudad de México Y tampoco lo pude hacer Porque ya me tenía que ir ¿No? Voy a manejar así Agarra el volante Ahí estoy agarándolo Con mis puñoncitos Aquí está el contenido Y tú Con esta libertad Y esta democracia Que tenemos Para hacer lo que se nos pegue La gana Decidimos Hacia dónde llevamos El contenido que queremos Mi formación Y mi admiración Fue Con muchos referentes ¿No? Primero De la Digamos que los medios Tradicionales Gente como Eduardo Videgaray Que yo considero Uno de los mejores Conductores de México Ese crossover Que se puede hacer En el 360 Pues admiro muchísimo A Jimmy Fallon ¿No? Como un showman Que pueda tener Su late night Si tú empiezas A ser congruente Con lo que te gusta Pues la gente Va a conectar De alguna forma Y toma los elementos Que tienes a tu alrededor No tienes que inventar O sea No te tienes que quebrar La cabeza O sea Empieza por lo básico Y yo en mi círculo Pues tengo a mi familia Tengo a mis amigos Y así es como voy Contando mis historias Si tú sabes Dónde estás parado Te vas a dar cuenta De lo que tienes Y de lo que no tienes Entonces ya A través de tus amigos De tu familia Etcétera Etcétera Es como Puedes tener como Los pies en la tierra Y saber que eres uno más ¿Cuáles crees tú Que son las razones Que vales Con las que La gente da like Solo O suscripciones El like O sea Es Totalmente Ambiguo La suscripción Sí Yo creo que tiene que ver Con el Con O sea Hay veces que tú ves un video Y lo viste Y ya lo cierras Lo sigues No te suscribes al canal Pero sí Yo creo que tiene que ver Con una empatía De algo que le estás dando A la gente Muchas gracias a la Raúl del campo Y esperemos que próximamente Tú y yo nos veamos En algún rincón del clara Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el sitio Bye